Mi abuela no vivía conmigo pero me visitaba en mi cumpleaños y en navidad Y curiosamente siempre me regalaba aretes y collares En todas las navidades y en todos mis cumpleaños En fin, yo guardaba todas las joyitas que mi abuela me regalaba Desde que tenía 5 años Hasta que en mi cumpleaños número 13 Mi abuela abre una tienda de joyas Y a su vez, luego de la visita de mi abuela por mi cumpleaños Desaparecen 3 pares de aretes míos Y 2 collares Las joyitas que desaparecieron eran de mi colección de joyitas antiguas O sea, desaparecieron las joyitas que yo usaba de niña Yo me di cuenta que esas joyas habían desaparecido porque Mi hermano menor siempre usaba esas joyas Sin embargo, en ese momento no creí Que mi abuela me había robado las joyitas que ella misma me había regalado Por eso busqué y busqué en toda mi casa Sin embargo, no las encontré Un año después, por navidad, toda mi familia y yo Fuimos a la casa de mi abuela Para encontrarnos con toda la familia de mi mamá Y adivinen qué Mi hermana menor vio que una de sus primas chiquitas Estaba usando los aretes que mi hermana usaba O sea, los aretes que a mí se me habían perdido Cuando mi hermana menor me dice, yo me quedo como que Pero no le hago caso Al día siguiente, le grité a mi abuela y armé un gran escándalo Por mis joyas de niña ¿Alguien quiere parte 2? Por cierto, sígueme en Instagram ¡Suscríbete al canal!